estos zapatos un amigo un hermano de iván este le envió a sus zapatos para el colegio el de física y el de diario y tan nuevo vieron en su casa todo voto y dijo vamos a hacerle una broma iván con esos zapatos voy a llamar a bote y voy a sacar esos zapatos y les voy a meter esta sandalias que están ahí vamos a ver la reacción huevote cómo está eso por allá en españa bueno mira ahí están los zapatos del libancho cierto míralo ahí están y ya lo que tú dijiste lo vamos a hacer mira ahí están las sandalias que le voy a meter yo le voy a decir que bote que bote te mandó los zapatos ya se te compraron y todo vamos a meterle esto que está aquí luego que se meta eso vamos a ver su reacción ahí están los nuevos no sabe que se le viene una broma para la reacción del libancho si está botando agua tú sabes quién te envió el regalo ya de españa bote y los zapatos no está esperando los zapatos del colegio se me ha ni llegado zapatos mentiroso lo de física y lo de diario serio vamos a ver pero espérate 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 de otra manera de hacer una llamada voy a entrar listo los zapatos viejos los zapatos viejos contienen y que mandé ahí uh un zapato nuevo para decuérdate y los que están ahí ya es elzón los que están ahí si mira ahí zapatos de españa loco ¿sabes español así oque? sí, aquí es de españa, losismos Ay, primero, ¿cómo pasas? Ay, papi, tú sé que pisas zapatos españitas. Ay, todo bien, vale, entonces, gracias. Espero que te gusten. Más, deben ser bacanas, son bacanos, y no son como las que que son cooles, animales, mabucas, ¿qué coñillo? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Son de muy buena calidad. Esos gustan de todo. Claro. Deben ser, deben ser, deben ser zapatos bacanos, ¿ah? Claro, entonces, vamos a, vamos a que Iván lo va a abrir y bote. Vamos a ver que bote vea cómo Iván va a abrir los zapatos. Que bote vea. Iván va a abrir los zapatos, Iván va a abrir los zapatos. Va a abrir los zapatos. Ahí están los cordones de los zapatos. Voy a cerrarlo bien acá. Ahora es cualquiera de las dos son tuyas. Cualquiera de las dos son tuyas. Vale, vale. Cualquiera de las dos son tuyas. Cualquiera de las dos No quiero abrir primero. ¡YAS! ¡IVÁN! ¡Ay, lindo! ¿No te gustó? ¿Ah? ¿No te gustó? Esto lo es que era zapato español. ¿Ah? ¿No te gustó, Iván? ¿Por qué que estos son unos zapatos de... ¿Ah? ¿Tú quieres decir que esa vaina es de colegio? ¿Ese es de colegio? ¡Ese son de colegio! ¡Ese es de colegio! ¡Esa! Mira, eso está más lindo. ¡Míralo! ¡Esa vaina es vieja! ¡Eso está más... ¡Ah! ¡Ah! ¡Bati! No queréis ir ¡Ah! ¡Ah! ¡Maya, eh! No me llames más. ¡Ah, Iván! ¿No vas a colegir a bauti? ¡Ah, sí! ¡Ivan, no le colgate a bauti! ¡Ivan! ¡Ay! ¿No le gustó lo...! ¡Sacatálas aquí, amén! ¡Portela! ¡Portela! ¡Portela a ti! ¡Ivan! ¡Eso es tan bonito, no, güey! ¡Mh! ¡Ah! ¡Eso peak! ¡Me voy a quedar con Ivan, ¡No había zapatos ya! ¡Está bien! ven, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí no tienes por qué aquí tú también hombre, aquí tú también vamos a hacer la última llamada ya no, 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 yo no quiero hablar con ese mango espérate, espérate, espérate espérate este no es ni serio hombre pues que, tú eres que anda a mantenerse ahí una mujer mira para abajo a la cama, que mire para abajo a la cama que busque abajo a la cama, que busque abajo a la cama busque abajo a la cama mira los de física, mira los, mira los de diario esos sí son, esos sí son los zapatos, si pillas mira a ti que va a ser de ría a Iván ¿cómo vas a pisar tú? que pañicense que pañicense vas a pisar ahora sí desgraciarle, todo bien está ahí pero no te gustaron los zapatos espérate bien siempre estudiando siempre estudiando mucho y con tu talento que tienes que Dios te bendiga mucho todo bien, gracias todo bien que vean el jueguito ese que tienes el juego marcado en la cara tienes el juego marcado en la cara el de fútbol ese y tienes matemática y quiero que suba la matemática ya hago mensaje bien bien bien